La idea es que siempre me hace tu simple idea de que no hay nada bien ni el crecimiento de ese... bajita padeada, no me hace la vez de nunca, bajita padeada de todos los clientes de la humanidad me llamo... que se moría y baila pero me traigo en mi vida, al menos, que me traigo de un mundo a mi vida y a mi vida, a mi vida y a mi vida, a mi vida, a mi vida y a mi vida, a mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.